Sandra, ya estamos grabando, ¿eh? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. O sea que no hace falta hacer una sesión de hipnosis. Está todo bien. Ok, adiós, entonces. ¡No! Ok, sí tengo algunas cosas, pero... Entonces, casi bien. Casi bien. Ok, Sandra, entonces vamos a ver este casi qué es. ¿Qué puntos vamos a tocar hoy en la hipnosis? Bueno, yo sufro de depresión constante, me dan depresiones constantes, que estoy tratando actualmente. Me dan alergias, siempre estoy muy cansada, todo el tiempo tengo sueño. Tengo principios de asma y no tengo una memoria terrible de cuando era chica, no recuerdo casi nada, recuerdo muy pocas cosas. Y tengo como dos meses que tengo un par de como de pesas, bueno, diario sueño como cosas muy angustiosas. O sea, ¿cómo qué? Como, por ejemplo, sueño a mi hermano cuando es pequeño, sueño que se cae y como no lo puedo ayudar. Este, no sé, como que estoy perdida. En una ocasión soñé que podía volar, pero como que me caía, no podía completamente volar. Este, perdía cosas, cosas que me angustian, sueño cosas que me angustian. ¿Qué más? Este, y pues en realidad, yo creo que lo que más me interesa es saber qué camino debo tomar, porque dentro de mi vida ha habido ciertas cosas que, a pesar de que, claro, estoy estudiando una carrera y las cosas parecieran indicar que van por ahí. Y mi alma me dice que no va por ahí. No sé ni cómo explicarlo. Este, como que va más hacia lo espiritual, pero a veces, ciertamente, el ser humano me decepciona mucho. Entonces, no estoy segura de que yo deba realmente como luchar por el ser humano, digámoslo de alguna manera, o por luchar que el ser humano alcance un cierto nivel, no sé si espiritual, pero por lo menos de felicidad, que también trato yo de alcanzar. Este, o si de verdad debería de, simple y sencillamente, seguir mi carrera y ser una chica normal con un perro y, ¿sabes? Con un perro. Sin perro, no. No, porque no sería normal. Bueno, ok. ¿Más? ¿Más cosas? Este, parece que tengo un mal karma en el amor, lo cual, digo, no me preocupa mucho de no ser porque sí sufro bastante, soy demasiado sentimental. Entonces, generalmente procuro como darlo todo, muy mal hecho, muy rápido además, o sea, doy como todo mi tiempo, mi cariño, mi esfuerzo. Incluso he dejado sueños por la otra persona y al final a la otra persona pareciera no importarle, ¿no? Entonces, es... Ok. ¿Más cosas? Este, creo que no. Creo que está ahí. Muy bien. Entonces, si te pareces, empezamos. Sí. Ponte cómoda, lo haces ahí, ¿no? Así. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a empezar, Sandra, con la primera fase, que ya sabes, viendo los vídeos ya sabes que la primera fase dura más o menos unos diez minutillos. Es la fase inductiva. Sirve para relajar el cuerpo y entonces luego meternos en los recuerdos. Entonces, puedes cerrar los ojos y escucharme, escuchar mi voz. Lo que voy a hacer yo ahora es acompañarte en esta fase de inducción. Lo voy haciendo contando hacia abajo, contando de diez a uno, lentamente. Y mientras tanto, tú sientes, empiezas a sentir que tu cuerpo empieza a relajarse lentamente con cada respiración. Con cada respiración, tú sientes tu cuerpo relajarse cada vez más, lentamente. Y sientes también que con cada palabra, con cada palabra que te digo, tu cuerpo se pone cada vez más peligroso. Lentamente. Y puedes sentir esa sensación agradable de pesadez. Empezar por los pies. Nueve. Ahora tus pies se están poniendo pesados y se están hundiendo lentamente hacia abajo en el piso. Lentamente. Ocho. Y sientes esa sensación de pesadez. Llegar a las rodillas. Llegar a las rodillas. Lentamente. Y puedes sentir que la parte inferior de tus piernas, de la rodilla a los pies, es pesada. Y se une. Lentamente. En el piso. Siete. Esa sensación de pesadez. Esa sensación de pesadez empieza a llenar tus muslos hasta la cadera. Lentamente. Lentamente. Y sientes tus piernas muy pesadas que se hunden en el sofá, en el piso. Lentamente. 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 Seis. Desde este momento, cualquier ruido a tu alrededor no te distrae, sino que te relaja, te relaja aún más. Er приятно. Y su tiempo. Cualquier ruido a tu alrededor no te distrae. Te relaja, más, aún más. Cinco. Tu espalda es pesada. Cada músculo de tu espalda se hunde, pesado, profundo, en un oasis de tranquilidad, lentamente. Cuatro. Tu vientre es pesado. Tu pecho. Pesado. Tre. Tu sombra. Pesado. Tus brazos. Pesado. Tus manos. Tus. 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 relajada, tranquila, ahora, antes de empezar, dime, mi sangre, si en ese momento, tu mente se ha vaciado, o si estás pensando en algo, se vacía en momentos, bien, y entonces, ahora cuento, de uno a tres, y mientras cuento, tu lentamente, vas a ir a un recuerdo, uno cualquiera, el que elige tu mente para ti, un recuerdo, que está en relación a los puntos que me has dado, tu mente sabe cual, va a elegir uno para ti, cuento, de uno a tres, y vas a ir allí, lentamente, uno, dos, tres, en ese momento, en ese recuerdo, ¿dónde estás? Con mi abuelo, en su casa. ¿Y qué está pasando? Estoy junto a él, porque está muy enfermo, y va a morir pronto. ¿Qué año es? Dos mil. ¿Quién está contigo aparte de tu amor? No lo sé, solo nosotros dos está, mi mamá en algún lado, es como una reunión familiar, y yo pienso que es el único momento que tengo ya para decirle cuánto lo quiero. Avanza en este recuerdo, avanza, dime qué sucede. Lo abrazo, y le digo que lo quiero mucho, y él me sonríe, y me abraza. Después nos tenemos que ir, y no lo vuelvo a ver, ya nunca. Ahora, puedes ver, si quieres, el momento en el que muere, aunque tú no has estado allí físicamente, pero puedes llegar allí, fuera de tu cuerpo, entonces, vete a ver el momento en el que sale de su cuerpo. Dime dónde está, y en qué posición está su cuerpo. Está acostado en su cama. ¿Está en el hospital? No, en su casa. ¿En su casa? ¿En qué posición está tu madre? Está acostado, tapado con gente alrededor. Observa el momento en el que él sale de su cuerpo, y dime de qué parte de su cuerpo sale. Del pecho. Bien. Observa cómo sale de su cuerpo, y dime cómo lo visualizas. Envuelto en luz. Como transparente. ¿Tiene alguna forma? Es la misma forma que tiene él. Se bloquea como con luz. Puedes ir a soplarte la nariz si quieres. No pasa nada. Gracias. Porque eso es importante. Hay que entender que cuando se está en hipnosis, no estamos en algún lugar. Estoy explicando qué pasa en hipnosis cuando la persona abre los ojos y se va. No pasa nada. Es como despertarse. Cierra los ojos cuando puedas. Estaba explicando qué pasa cuando la persona en hipnosis abre los ojos y se va. O al baño, o a hacer algo. No pasa absolutamente nada porque es como cuando tú estás durmiendo. Por ejemplo, te llega un mensaje en el móvil, te despierta, tú lo vas a mirar, vas a leerlo. A lo mejor dices, bueno, ya mañana contestaré. Apoyas otra vez el móvil en la mesita. Y nada. Y vuelves a dormir. Es lo mismo. Y a lo mejor sigues soñando lo que estabas soñando. O sea, no pasa nada. Ok. Y eso también es hipnosis. Entonces, ahora tú cierras los ojos y vas a volver exactamente en el momento en el que lo dejaste para ir a soplarte la nariz. Ok. Bien. Estás ahí, delante de tu pelo que sale del pecho y de su cuerpo. Sí. Muy bien. Eso es. Bien. Ahora, dime si el cerebro es el cerebro. Él se queda allí o si se va por algún lado. Se va hacia arriba. Algo pasa con el micrófono. Sistema lo mejor para que te pueda escuchar. No sé. No se oye. Ahí. Se escucha mejor. Acerca lo más que puedes a la boca. Habla. Aló. Bueno, sí, no hay. A ver. Está bien. Sí, él se escucha mejor. No es como antes. No sé por qué, pero bueno. Da igual, da igual. Arreglalo como puedes. Da igual. Muy bien. Creo yo que... A lo mejor has tocado el volumen. Sí, tal vez. A ver ahí. Está al máximo. Sí. Déjalo así. Ok. 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 Cierra los ojos. Vuelve otra vez al momento que dejaste. Cuando estás aquí, me avisas. Ya. Ya. Ahora, dime si él se va por algún lado o si se queda aquí. Se queda un momento viendo hacia los lados y luego se va hacia arriba. Bien. Síguelo. Sigue tu abuelo. Sigue tu abuelo. Vete con él. Vamos a ver dónde está. Dónde se ha ido. Dónde se marcha. Es una luz, todo es blanco. ¿Cómo te sientes tú allí? Con paz. ¿Y él cómo se siente? Tranquilo. Él se ha dado cuenta que tú lo estás siguiendo. No. Bueno, sigue. A ver dónde va. Encuentra a mi abuela. ¿Su mujer? Sí. ¿Están contentos de verse otra vez? Sí, él amó mucho. Bien. Sigue. ¿Qué pasa? Se abrazan. Y se mezclan como en una sola luz. Desaparecen. Bien. Ahora que tú estás allí, en esta luz, tu conciencia está más expansa. Y entonces, te voy a hacer algunas preguntas para que me vas a decir la respuesta que te llega allí, en esta dimensión. Ya tu abuelo y tu abuelo están allí, en su proceso, deja que se vayan. En algún momento, si quieres, les llamamos, pero ellos ya tienen un camino. Y tú tienes el tuyo. Sí. Entonces, dime, Sandra, ¿por qué el ser humano te decepciona? Porque solo piensa en sí mismo. Porque solo piensa en sí mismo. Nunca tiene oportunidad para tomar conciencia de cómo está unido al resto del universo. Y tú, como ser humano, ¿piensas en ti misma también? Desgraciadamente, pocas veces. ¿Por qué desgraciadamente? Porque a veces he dejado cosas importantes por gente que no aprecia lo que hago. Entonces, ahora que estás en esta luz, llama a alguien con el que has organizado tu reencarnación en el cuerpo de Sandra. Y vamos a ver, vamos a preguntarle algo. Dime quién está viniendo. Es un... es un militar. ¿Lo conoces? No. ¿Cómo se llama? Carlos. Obsérvalo a los ojos. Míralo. Dime si lo has conocido en otras existencias. O dime si está o ha estado en la vida de Sandra. No que yo recuerde. No lo recuerdo. ¿Cómo está vestido? Como militar trae un uniforme verde de distintos tonos de verde y una gorra verde. ¿Tiene armas? No. Observa si en el uniforme tiene alguna bandera. Tiene una insignia con varias banderas, pero... Bueno, esas banderas que lleva allí, ¿las reconoces? Hay una como francesa. Una es francesa. Si quieres, se lo puedes preguntar a él cuáles son las banderas. Y él te lo va a decir. Una es francesa. Confirma. Una es francesa. Sí. Italiana. 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 ¿Y la otra? Para... Estados... Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Hay más? No. ¿Sólo estas tres? Sí. Pregúntale, ¿para quién trabaja? Para... Para el gobierno. ¿Cuál gobierno? Nosotros vemos tres banderas. ¿De qué gobierno está hablando? Francés. El gobierno francés. ¿Y las otras banderas, entonces? ¿Ha participado en una unión entre ellos? Bueno, ¿es una colaboración entre estas tres armas? Sí. Tres ejércitos. ¿Y cuál es el objetivo de esta unión? Salvar personas. ¿Salvar personas? ¿Salvarlas de qué? De gente que las tiene oprimidas. Encerradas. Sobre todo niños. Mujeres. ¿Esta gente que está encerrada? ¿Dónde está encerrada? ¿Dónde está encerrada? Detrás de... ...mayas... ...como de fierro... ...con... ...púas... ...en campos... ...grandes. ¿En qué país? ¿O en cuáles países? Holanda. ¿Qué más? Alemania. ¿Qué más? Se han... ...expandido... ...a muchos lugares... ...pero... ...nosotros estamos enfocados... ...en Holanda. ¿Y en qué año están enfocados? ¿En qué año están enfocados? Mil novecientos... ...cuarenta y uno. observa la bandera italiana observa si es italiana o si es de otra vez dame los colores de la bandera ¿cómo es el color? no lo logro, un es azul con blanco y rojo ¿esa es Francia? la otra es, no lo logro ¿cuántos colores hay? dos ¿dos colores? sí ¿cuáles colores? rojo y blanco, creo no lo voy a ver bien no pasa nada pregúntale a él, ¿esta bandera de qué país es? ¿la bandera de qué país es? sí ¿esta quién no logra? ¿Inglaterra? Inglaterra ¿es ella, de Inglaterra? dice que es Inglaterra bueno no lo sé no lo sé, ya no ¿él, Carlos tuvo algo que hacer con tu reencarnación? darme fuerza no ¿en qué parte de tu cuerpo de Sandra estaba, Carlos? el corazón bien ¿y cuándo se ha metido allí? no lo sé observa a ver el momento en que se metió en tu corazón cuando era niña ¿cuántos años tenías? siete ¿y por qué ha elegido a ti? porque necesitaba comprender que hay cosas más importantes que muchas veces los demás son muy importantes y vale la pena luchar vamos a ver cómo muere Carlos muere tratando de salvar unos niños ¿en qué país? en Holanda ¿y qué le pasa? lo encuentran salvando a los niños ¿quién? ¿quiénes? los soldados ¿de qué nacionalidad? alemanas bien ¿y qué pasa? le disparan pero él intenta sacar a los niños logra sacar a algunos con sus compañeros bien ¿de qué parte de su cuerpo sale, Carlos? de la boca ¿y hacia dónde va? hacia arriba síguelo ¿dónde va? al mismo lugar blanco ¿y cuándo decide de entrar en tu corazón? ¿cuándo me voy a sufrir? ¿cómo? me voy a sufrir ¿te voy a sufrir de dónde? me voy a sufrir en mi vida ¿de dónde te voy a sufrir? desde arriba desde arriba ¿y él decidió de darte ayuda? sí ¿lo mandó a alguien? ¿lo ha decidido él por su cuenta? sí observa ¿de dónde viene y cómo se mete en tu corazón y en qué ocasión esto sucede? yo estaba muy sola tenía siete años y no tenía con quien estar me ignoraban y él decidió acompañarme ¿y cómo entra? ¿dónde estás tú? ¿qué estás haciendo cuando él entra en tu corazón? estoy en mi casa dibujando y he tenido problemas con las piernas usaba un aparato y lo odiaba estaba usando el aparato ¿tienes un aparato en las piernas? ya no en aquel entonces sí sí en este momento tienes un aparato en las dos en las dos ¿y este aparato ya se sufrir físicamente? sí ¿te da dolor? muy poco ¿qué te provoca este aparato? no me deja mover me me atorno en todos lados y jala mis rodillas y duele ese aparato te provoca depresión sí es muy incómodo no lo quiero usar Bien, y entonces observa en qué parte de tu cuerpo se abre como una falla, como una lesión energética Por donde se expresa todo tu sufrimiento físico y psicológico Se va a abrir una lesión energética, es una parte de tu cuerpo energético que vibra más baja, que vibra en la frecuencia desagrada En las piernas En las piernas exactamente dónde En los muslos Bien, y observa por dónde se mete Carlos Por las piernas ¿Se mete por las piernas? Y cuando entra dentro de ti, ¿qué hace? Decide que ya no quiere usar el aparato ¿Cómo? Decide que ya no quiere usar el aparato, pero que va a poner fuerza en él Porque lo necesita ¿Cómo te sientes cuando él entra en ti? Con más confianza Un poco resignada Porque tengo que usar el aparato Y pregúntale a Carlos, ¿por qué no has salido de tu cuerpo? ¿Cuándo dejaste de usar el aparato? Siempre había algo nuevo Siempre había algo nuevo que me lastimaba Entonces, hasta ahora Hasta el día de hoy ¿Ha estado en ti? Sí Y ahora Te pregunto a ti ¿Qué problemas O fastidios A lo mejor inconscientemente Te ha provocado Carlos Con su presencia Dentro de ti? Es muy Es muy Es muy Es Se deja llevar muy fácilmente Es muy Reacciona de forma Muy agresiva A veces O sea, la parte militar De sí La transmite a ti Sí O sea, ¿qué ¿Qué te provoca? Para defenderse Siempre quiere defenderse De todo Y la primera reacción es Defenderse Bien ¿Y a ti qué te ha provocado Esa presencia Esa forma de ser A veces me hace sentir Protegida Pero Me doy cuenta De que a veces reacciono Demasiado Por cosas que no Tengo que reaccionar así Bien ¿Te ha provocado Alguna depresión? Un poco Porque La gente Que quiero La lastimo ¿Y por qué La lastimas? Porque no soy paciente Con ellos ¿Y esta imprecencia Te la transmite Él? Sí No Solo pienso En Protegerme Y respondo Para protegerme ¿Y él Te ha provocado Cansancio? Poco ¿Él te ha provocado Asma? No ¿Él te ha provocado Mala memoria? Un poco Sí ¿Él te ha provocado Sueños angustiosos? No ¿Él Ha hecho alejar El amor De ti Sí Bueno Explico por qué Hago esta pregunta A quien está viendo el vídeo Porque es posible Que Carlos Sea como Enamorado De alguna forma De Sandra Y por eso está con ella Y siendo enamorado Siente también celos Y entonces No quiere que nadie Se le acerque No quiere que ella Tenga alguna relación Y de alguna forma Intenta En su posición De alejar Los hombres De Sandra Y lo puede hacer De muchas maneras Puede hacerle sentir En embarazo Energéticamente O puede que Sandra se comporte De alguna forma Que la otra persona Luego Se vaya O sea que La influencia Que puede tener Un espíritu En una persona Puede ser muy fuerte Sobre todo Si ese espíritu Exhumano Tiene mucho celo Y está enamorado Entre comillas Enamorado De esa persona Bien Y entonces Ahora te digo Sandra Que Aunque Se supone Que su Forma De haber hecho Esto Ha sido Ayuda Por tu parte Realmente Esto no funciona así Esto Compromete Tu evolución Y compromete La suya Cada uno Tiene que ir Por su camino No se puede Interferir No se debe Interferir Si no se ralentiza El proceso Y se sufre Entonces Si tú quieres Que él te deje Dile Que se vaya Y que salga De tu corazón Y que se vaya Por donde Has venido Echar De mi corazón Vete Por donde Has venido Y me dices Que sucede Siente tristeza No se quiere ir Claro Entonces Cógelo Con tu mano Lo coges Es que está Está movido Por la tristeza O sea Realmente Está movido Por Porque Realmente Quiere dar una ayuda Es que Ayuda a él Y la busca así En otra persona Además Lo coges Por la mano Y Sandra Abre un portal Dimensional A tu alrededor Elige una posición Y abre un portal Dimensional Bien ¿Dónde los ha abierto? En la derecha ¿Qué forma tiene? Una puerta Bien ¿Qué hay Más allá de esa puerta? Luz Y unos jardines Bien Métete ahí con él Y me dices ¿Cómo te sientes allí? Tranquila ¿Y él cómo se siente? Nervioso ¿Por qué nervioso? Porque sabe que tiene que quedarse ahí Bueno Todavía no ha visto nada Porque ahora va a llegar alguien para él Y A por él Vamos a ver Quién viene Una chica ¿Una chica? Sí Muy hermosa ¿Quién es esta chica? Una novia Que tuvo ¿Y él es contento? ¿Está contento de verla? Sí La extrañaba mucho ¿Cómo es esta novia? ¿Me la describe? Rubia Con un vestido ampón Como de flores Delgada De piel muy blanca Ojos grandes ¿Cómo se llama? Lucía Lucía ¿Carlos está contento de verla? Sí Bien Vamos a ver qué pasa con ellos Se abrazan Se besan Se besan Llora Carlos Bien Ahora dile a Carlos Si quiere regresar a donde estaba antes O si se quiere quedar con su ex novia O su novia Quiere quedarse Bueno Ahora sí Se puede ir ¿A dónde tiene que ir? Deja que se vaya con su novia Y dime ¿De qué parte de tu cuerpo está saliendo? De mis piernas Y de mi corazón Bien Observa cuando sale Totalmente Observa cuando haya salido por completo Ahora dile también Que salga de todos los otros cuerpos donde estaba Sal de todos los cuerpos en donde estabas ¿De cuántos cuerpos has salido? De tres Cuando veas Que haya salido por completo Me lo dices Y le preguntas Si ves en tu cuerpo Algunos otros espíritus O entidades Que como él estaban perdidas En tu cuerpo O también en tu cuerpo Una ¿Hay una? Sí ¿Quién es? Una mujer Dile a Carlos Y a su novia Que Le polgue a sus manos Le polgue a su mano a él Para invitarla a ir donde está él Pero ella no quiere ir ¿Por qué no quiere ir? No sé Es una mujer muy Triste Y pesada Bueno Dile a Carlos que se vaya Y cierre este portal Ya Bien Ahora dile a esta mujer Que salga de tu cuerpo Y que se ponga delante de ti Sal de mi cuerpo Ponte delante de mí Y dime de qué parte de tu cuerpo sale De mi brazo Izquierdo Bien Cuando haya salido por completo De tu cuerpo Y se haya puesto por delante De ti ¿Me avisas? Ya Bien Descríbemela ¿Cómo la ves? Es grande De cabello negro ¿Grande qué significa? ¿Cuántos años? O sea ¿Grandes de años? Sí Como 65 años De cabello negro Estructura normal ¿Cómo se llama? Elena ¿De qué nacionalidad es Elena? Española ¿Y cuándo se ha metido en tu cuerpo? No sé Desde que era muy chica ¿Cuántos años tenías? Como cuatro Tres Cuatro ¿Y por qué se ha metido en tu cuerpo? ¿Por qué no se quería ir? ¿A dónde no se quería ir? A la luz ¿Por qué no quería ir a la luz? Porque le daba miedo ¿Y prefiere estar en un cuerpo que no es suyo? No No quiere ser juzgada Bueno ¿Sabes qué pasa? Es que nadie le va a juzgar Es que se lo cree ella ¿Por qué piensa que la van a juzgar? ¿Qué ha hecho? En su vida Vamos a ver qué ha hecho Vamos ahí a verlo ¿Qué ha hecho? Que ella piensa que la van a juzgar Ella dice que es una mala persona Bueno Bueno, vamos a ver qué ha hecho Vamos allá En su vida Dime qué año es 1960 ¿1964? 1964 ¿64? ¿Está en España? Sí Madrid ¿En qué ciudad? Madrid Vivía en Sevilla Pero ahora está en Madrid Madrid, Sevilla ¿Y qué ha hecho en su vida de tan malo? Abandonó a sus hijos ¿Cuántos hijos? Dos ¿Y cómo los abandonó? No sé Los dejó con su Los dejó con alguien No sé quién es ¿Y por qué los dejó? Los abandonó Porque no estaba lista Y la gente la iba a juzgar Bien Ahora vamos a ver Si realmente la van a juzgar Porque en sus creencias Es que cada uno vive Realmente Enjaulado en sus creencias Hasta que no lo entienda Y abra esa puerta Que sólo esa persona puede abrir De sus creencias De sus estructuras De creencias Se va a estar siempre enjaulada Y entonces vamos a romper Su sistema de creencias Para que se recrea Para que se recrea Bien Cógela de la mano Abre el portal Para llevarla a una dimensión Que a ella le corresponde Bien ¿Qué forma tiene ese portal? Es un círculo Bueno ¿Qué hay más allá del portal? Son unas calles De un pueblo Tranquilo Vete ahí con ella ¿Cómo estás allí? Tranquila ¿Y ella? ¿Cómo está? En paz En paz Se siente Siente como si conociera el lugar ¿Cuál es ese lugar? No sé Un pueblo donde ella vivía ¿Es un lugar en la Tierra? Sí ¿Cómo se llama? No lo sé ¿Qué país es? España ¿En qué año es? Cincuenta y Tres ¿Mil novecientos cincuenta y tres? Sí ¿Ella cuántos años tiene ahí? Ahora ¿En ese año? Quince Quince Diecisiete No lo sé Quince Diecisiete años ¿Y ella es feliz? Sí Bien Ahora Que ella es feliz Ha ido a una edad Donde está Es feliz Ahora Desde este momento Desde esta vibración De felicidad Dile que abra Un portal Un portal dimensional Con esas frecuencias De felicidad Que lo abra ella Y dime Donde lo abre Es un pasillo Con una luz blanca Y ahí Bien Acompáñala Acompáñala allí Cuando llegues allí Más allá de este portal En la otra parte Me avisas ¿Qué hay allí? Es un cuarto blanco Con una mesa Bien ¿Y cómo te sientes? Tranquila Y ella ¿Y ella cómo se siente? Emocionada Bien Porque ahora explico Cuando una persona muere Si muere En un estado de ánimo X Con una frecuencia X Va a abrir un portal En estas frecuencias Y va a encontrar En una dimensión Con esas frecuencias Si una persona muere Con miedo Pero no el miedo Normal de una situación Que lo puede llevar A la muerte Sino que De un miedo Generado por una situación Muy pesada Se va a quedar En una situación de miedo Si una persona Está encerrada En sus creencias Y piensa que va a ser Juzgada por no sé qué No sé cuánto Si piensa que va a encontrar Un infierno Va a crear un infierno Porque va a abrir Un portal Con sus frecuencias Que están Descodificadas Por su sistema De creencias O sea Esto funciona así Y para llevarla A un sitio Mejor Automáticamente Ella ha ido A antes Que tuviera esos hijos Antes Cuando era feliz Y desde ahí Ha abierto Este portal dimensional A estas frecuencias Con esos sentimientos De felicidad Que ella tenía En ese momento Y por lo tanto Hemos ido En un sitio diferente Porque nosotros Somos como una radio Según la frecuencia Donde nos sintonizamos Recibimos una señal Y podemos escuchar Una música u otra Según donde estamos Sintonizados Así va a ser En esas dimensiones Según la frecuencia Donde estamos Sintonizados Vamos allí Vamos a crear un marco Y vamos a ir En esta dimensión A esta dimensión O a esta densidad O lo que sea Bueno Ahora estamos En un lugar Completamente diferente Este cuarto blanco Con esta mesa blanca Vamos a ver Qué pasa Avanza Una puerta Con Salen Salen unos niños Se abre una puerta Y vienen Algunos niños Cuántos son los niños Dos niños Un niño Y una niña Bueno ¿Quiénes son? Uno es su hijo Y la otra Su herman Su hermana Tuvo Lo adoptaron Y tuvo una hermana Bueno ¿Y qué pasa? Sigue Y la abraza ¿Ella ¿Ella cómo se siente? Feliz Pero Quiere pedir disculpas Y él le dice Que no se preocupe Que Vivió una buena vida Bueno Entonces ya Dime Dime Se va a ir Se va a ir con ellos Bueno Cuando haya desaparecido Dime de qué parte de tu cuerpo está saliendo Del brazo Y de la espalda Cuando haya salido por completo Avísa Ya ¿Cómo te sientes ahora que ha salido? Liviana Bien Antes que se vaya Pregúntele a Elena ¿Qué es lo que te ha provocado con su presencia? O mejor dicho Con su interferencia Mucha pesadez Y tristeza Entonces La depresión Parte de la depresión Era suya Sí El cansancio que tenías Siempre era cosa suya Sí El asma que tenías Era cosa suya No La mala memoria Era cosa suya No Los sueños Los sueños angustiosos Eran cosas suyas Sí Todos O solo una parte Solo una parte Bien Ok Ella también Ella también ha tenido que ver con Interferencias En tu vida sentimental Sí Y exactamente ¿Qué te ha provocado? Alejarme de las personas ¿Por cuál razón? Para protegerme De sus De sus opiniones Y de sus De que me hieran No sé Bueno De algo que pensaba ella Bien Entonces dile ahora que se vaya También De los otros cuerpos ¿Dónde estaba? Vete De los otros cuerpos En que estabas Solo era yo Bueno Que se vaya entonces Bueno Ahora Vamos a ver Que no sabemos Realmente con quién se ha ido Supongamos Que son Las personas Que haya visto Y eso Pero ya que es un proceso De ellos No me puedo meter en esto Porque tengo que pensar En el proceso De Sandra ahora Pero si hubiese sido Sandra Que hubiese ido a este lugar Y hubiese visto La niña El niño Un pariente Lo que sea Tendríamos que haber Alegado si están Si son ellos realmente Si no lo son Dónde va Por qué va Por qué decide Quién no ha decidido O sea Es todo otro proceso Que ahora mismo A nosotros no nos interesa Porque no es el proceso de Sandra Si fuera el de Sandra Sí Y entonces Vamos A ver Los otros puntos Ahora Sandra Quiero que vayas A la causa de tu asma No puedo respirar ¿Dónde estás? En el lugar oscuro ¿Cuántos años tienes? Ocho años ¿Cómo te llamas? Felipe ¿Qué año es Felipe? No lo sé El setecientos Catorce Bien ¿Y cómo has ido ahí dentro En este lugar oscuro? ¿Qué te ha pasado? Es como una caja Vuelve un poquito más atrás en el tiempo Antes de entrar en esta caja Vete atrás en el tiempo Ahora Ya estás fuera de esta caja ¿Estás Felipe? Sí Bien Ahora dime ¿Qué es esta caja? ¿Dónde está esta caja? Es como un closet Es un armario Bien Y vamos a ver qué pasa Lentamente Avanza en este recuerdo Vamos a ver qué pasa Contigo ¿Hay alguien? No Estoy solo ¿Dónde están tus padres? Mi madre está en la cocina Y mi padre trabajando ¿En qué trabaja tu padre? Es empresario Lleva No lo sé Siempre lleva un maletín Bueno ¿Y dónde vives? ¿En qué país? En En Italia ¿Y tu nombre en Italia Cómo se firmó? ¿Felip? No lo sé ¿Me puedes hablar en italiano? Un poco ¿Has fratelli? No ¿Se hay un hijo único? Sí ¿Se tiene una 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 ¿Cómo se llama? María. ¿Cuántos años tiene María? Dos. ¿Y dónde está ahora María? ¿Qué está haciendo María ahora? Dormir. ¿Dormir? Tú dí el tiempo. ¿Tormir? Avanza un poco en el tiempo y veamos lo que sucede. ¿Hay alguien que viene? ¿Quién viene? Lo sé. ¿Es un uomo? ¿Es un uomo? ¿Y cerca por la miña mamá? ¿Quién lo conoces? No. ¿Qué pasa? ¿Va adelante? Es que... Es que... Lo y no era bueno, ¿eh? Seguro esconderme. Bueno, vamos a hablar en español para que entiendan lo que está pasando. ¿Por qué tienes que esconderte? ¿Por qué viene el hombre? Es malo. ¿Quién es ese hombre? No sé. Pero busca a mi mamá. ¿Por qué busca a tu mamá? No lo sé. ¿Ha venido otras veces a tu casa? Una. ¿Hacer qué? ¿Qué ha hecho esta vez? ¿Qué ha venido? ¿La golpea? ¿A tu mamá? Sí. Debo esconderme. ¿Y por qué la golpea? No lo sé. Pregúntaselo telepáticamente. ¿Por qué la golpea? ¿Por qué es una mala mujer? Pero mi mamá no es una mala mujer. ¿Y tu padre lo sabe? No. Él no está. Él trabaja. ¿Pero tu padre conoce a esta persona, este hombre? Sí, pero de vista. ¿Y tu madre lo conoce? Sí. ¿Quién es? Pregúntaselo a tu madre. Es un policía. ¿Y qué quiere de tu madre? Dice que es una mujer que debe complacerlo. ¿Sexualmente? Sí. ¿Y ella no quiere? No. ¿Y por eso la pega? Sí. ¿En qué ciudad estás? ¿Milar? No lo sé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sigue. Sigue en ese recuerdo. Yo debo esconderme para que él no me vea porque me va a golpear también. Bien. Y me escondo en el armario. Solo se oyen gritos y golpes. Y yo me agacho para no escuchar nada. Mi hermana llora. Y él quiero que se vaya. ¿Qué pasa, sí? Y yo me quedo en el armario. Continuo. Pero yo no sé qué pasa después. No hay ruido. No hay ruido. No hay nada. No sé. Todo está oscuro. Continuo. Te he comido de salir. Quiero quedarme aquí. Continuo. No sé, yo no. ¿Qué sucede ahora? No se oye nada, no hay nada. Y llega, llega mi padre. Y la ve. Se asusta mucho. Y sé que es mi culpa. Y sé que yo debí de haberla defendido. Pero yo tenía miedo. Sigue. Sigue. Sigues en el armario. Contigo. Se la lleva arriba. Y cuando me encuentra me regaña. ¿Han abierto el armario? Sí. Para que salieras. Tú soy el guomo. Repíteme lo que te dice tu padre en italiano. Tú debí de hacer cualquier cosa. Pero estaré con la tuya mamá. Y no me enfato nada. No me enfato ni de ti. No me enfato ni de ti. La lora ley. Está así. Bien. Ahora, déjame hablar un momento con tu padre. ¿Cómo se llama? ¿Andrey? ¿Cómo? Andrey No te oigo, acerque el micrófono a la boca ¿Dónde está? Andrey Andrea Sí es Andrea, sí es italiano, bueno Andrea, ¿me oyes? Sí O sea ¿Tú eres idiota o haces ser idiota? O sea, ¿cómo le vas a decir a un niño de 8 años que tiene que defender a su madre? De un policía Vamos a ver, me lo explicas que no lo entiendo Yo no estaba, él debió defenderlo Él era el hombre ¿El hombre de 8 años? ¿Un niño de 8 años es un hombre para ti? Andrea ¿Cómo te permites decir eso? Te decides a un niño Él era el hombre Bien Y entonces, como él era el hombre Y tú eres un idiota Vete por tu camino Bueno ¿Cómo se llama? Peter No, Felipe ¿Me oyes? Sí Bueno, Felipe ¿Qué has sentido hasta ahora a causa de tu padre que te decía estas cosas? En tu cuerpo ¿A dónde está localizada? Bien Cógela Con tus manos energéticas Cógela Y la sacas de tu pecho Y cuando esté fuera de tu cuerpo Me avisas Ya Bien Y ahora Y ahora Esta culpa la tiras Por donde sea Donde tú quieras Hasta que se disuelva Alrededor tuyo Es una energía que va a volver En la energía infinita que está a tu alrededor Y Felipe Cuando esto no lo veas más Cuando esta energía no la ves más Me lo dices Sácala toda Bueno ¿Ya no hay más? No Bien Y ahora Dime dónde está El miedo que sentías en el armario ¿En qué parte de tu cuerpo? Quedo un poco en los pulmones ¿Cómo? Quedo un poco aquí en los pulmones Bien Y Esta falta de respirar dentro del armario ¿Qué te ha provocado Ese recuerdo De no poder respirar Y que se ha convertido en asma En futuro ¿Dónde está? ¿En qué parte de tu cuerpo lo ves? Aquí Bien ¿Dónde? Las costillas ¿Dónde? Detrás de las costillas Bien Coge esta energía Coge este asma Y lo sacas de tu cuerpo Sácalo Así Es una energía Y va a volver a la energía infinita Que está a tu alrededor Simplemente tírala Se va a casar Va al origen Así es Cuando ya no la tengas más Me avisas Ya Bien Y ahora Nos falta solo el miedo Ese miedo que tenías ¿Dónde está? Aquí Bueno Cógelo Es una energía La coges con tus manos energéticas Y la sacas Y la tiras Hasta que ya No sientas nada Ya Muy bien Bien, Felipe Ahora Vamos al momento En que te mueres Sí ¿Cuántos años tienes? 65 ¿De qué te estás muriendo? De grande Acerca el micrófono, por favor A la boca Que se ha movido De viejo Moro de viejo Bien ¿Y en qué ciudad estás muriendo? ¿Sigues en Milán o estás en otra ciudad? Sigo en Milán Bien Ahora Cuando mueres Observa de qué parte de tu cuerpo sales El pecho Bien Y ahora Que no tienes toda esta energía negativa dentro Que ya te la has quitado de una vez Dime a dónde vas ¿Dónde sales? ¿Dónde te diriges? A un campo lleno de flores Bien ¿Y cómo te sientes allí? Muy tranquilo Sigue En el tiempo En ese campo Y vamos al momento En el que te vas a reencarnar Que vas a decidir Tu futura reencarnación ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? En una Casa pequeña ¿Pero ya has nacido? No Todavía no Ah, que estás en esta dimensión Pero como en una casa pequeña Ajá ¿Y quién está ahí contigo? Los que Van a ser mis padres Bien ¿Y cuál va a ser tu siguiente vida? ¿Cómo te vas a llamar? No lo sé ¿Vas a ser hombre o mujer? Hombre Y vamos a ver cuándo vas a decidir que vas a nacer como Sandra Vete a ese momento Vete a ese momento Eres el mismo espíritu Lo único que cambias de posición temporal En la línea temporal No hay límites de tiempo en esa dimensión Y lo puedes hacer Sí Bien Ahora dime ¿Quién está decidiendo esta reencarnación? Ser supremo ¿Un ser supremo? Ajá ¿Cómo se llama ese ser supremo? No tiene nombre Es una energía ¿Hay alguien más contigo? No ¿Quién está contigo? No hay nadie Ah, que no hay nadie Bueno ¿Y esta reencarnación la decides tú? ¿O la decide esta energía para ti? La decide la energía ¿Tú no decides nada? Solo Algunas condiciones Pero no tengo poder sobre lo que sigue Bueno ¿Y esta vida de Sandra ¿Qué objetivo va a tener? Evolucionar Bueno, esto sí lo entendemos ¿Pero evolucionar en qué? ¿Cuáles son sus Sus exámenes? Sus clases El espíritu Tiene que comprender La verdad Sobre la existencia ¿Y cuál es esa verdad Sobre la existencia? Que estamos todos unidos Y que todos somos parte importante Para evolucionar Para los demás Sandra ¿Qué pasaría Si rechazara esta reencarnación? Sería un retroceso ¿Para dónde? Regresaría a ser Como los demás O sea ¿Cómo? Una vida que no Ha logrado Evolucionar Para ayudar A los demás Bueno Entonces Ya que estás ahí Quiero hacer Algunas preguntas ¿Por qué en esta vida De Sandra Vas a tener Muchos sufrimientos Sentimentales? Porque eso La hace fuerte Y le hace Comprender las emociones Humanas Para comprender Por qué Los seres Reaccionan De ciertas maneras Tienes que saber Que hay un porqué No solo se reacciona Porque sí Tienen un Tienen un porqué Y ella debe comprender Que A veces Las emociones Son demasiado Intensas ¿Por qué en la vida De Sandra El ser humano La va a decepcionar? Porque tiene que Darse cuenta Que al final No depende De nadie Que al final ¿Qué? No depende De nadie Que es independiente ¿No? Sí La dependencia La hace sufrir Y decepcionar Sí Bueno ¿Eso significa Que no tendría Que tener Ni una pareja? ¿Es eso? ¿O qué? ¿Cómo lo interpretas? Solo debe ser Independiente Aunque tenga Sí No importa Que tenga Pareja Solo que Aprenda A no depender Para todos De los demás Sentimentalmente ¿Y cuál va a ser El camino De Sandra En esta vida? ¿Qué camino Tiene que invocar? Debe lograr Mezclar La espiritualidad Con Con la vida Cotidiana Darse cuenta Que no están Peleadas ¿Qué le provoca Mala memoria? Ella misma ¿Para qué? ¿Y por qué? Para poder Seguir Porque Siente Que 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 el pasado No es Importante Que hay cosas Que la lastiman Demasiado Como para Recordarlas Recordarlas ¿La asma Que tenía Ya no la tiene? ¿La ha solucionado ya? Ya no tiene asma ¿Y el cansancio Y la depresión Tiene algo O ya no? La depresión Está casi Acabada Y el cansancio Tiene un poco Pero Pero lo tiene Porque No ha tomado La decisión De De salir ¿Tiene alguna Interferencia De algunos seres Que no son humanos? No ¿Ni una? Hay algo Pero no logro Saber ¿Qué es? ¿Pero tú no eres Un ser supremo? No Yo Estoy muy cerca De ser supremo No Comprendí Vale Estás cerca De ser supremo Sí ¿Y no tienes No tienes Nombre? No Entonces Si yo tengo Que buscarte ¿Cómo te voy A identificar? Soy una presencia Que está En todos lados ¿Y no sabes Si ella tiene Interferencias De seres Que no son humanos O ex humanos? Tiene algo Pero No logro Identificar ¿Qué es? ¿Y por qué No lo logras Identificar? ¿Qué es lo que Te falta Para identificarlo? No Soy No tengo El poder No tengo El poder No soy ¿En qué dimensión Estás? Según nuestra escala ¿En qué dimensión Te encuentras? Estoy Entre Los dioses Entre el dios O el ser supremo Y los seres humanos Estoy Justo en medio ¿Cuál es el nivel Que tienes? De uno A diez Siete Soy un protector Ahora déjame con Sandra Sandra ¿Me oyes? Sí Bien Observa este protector Esta entidad Que dice Bueno De ser un protector Como no tiene nombre No sé cómo Identificarla ¿Está ahí? Sí Bien Ahora Intenta Ir más allá De él Intenta pasarle Vamos a ver Que hay más allá De esta entidad Ok Vete ahí Más allá Puedes hacerlo Como quieras Si quieres construir Un portal dimensional O si quieres Simplemente pasar En el medio Lo importante Es que vamos Más allá Y cuando estés allí Me avisas Ya Bien ¿Cómo te encuentras? Bien Mejor o peor de antes Mejor Estoy tranquilo ¿Cómo te llaman? ¿No tienes nombre? Sí No Dime No puedo decirlo ¿No puedes decir Cómo te llamas? No ¿Por qué? No estoy preparado No estoy O no es No estás tú O no estoy yo No entiendo Ambas ¿Y qué hay en ese lugar? ¿Cómo es? Paz Luz Es energía ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta dimensión? Hay muchas personas Sí Así se les puede llamar ¿Cómo? Hay muchos seres aquí ¿Y? ¿Qué has dicho? ¿Que le podemos llamar? Se les puede llamar personas Ah bueno Son entidades Llama a una Que pueda contestar a nuestras preguntas ¿Quién se acerca? Selly ¿Y qué forma tienes? ¿Cómo la visualizas? Salto Delgado Ojos grandes Es una forma Sí Sí No tenemos nariz Pero somos muy similares ¿Cómo se llama esta entidad? ¿Ese ser? Selly 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 es masculino o femenino Masculino ¿Entonces ahí Están divididos por sexo? Sí Pero No es Tan notorio como Con ustedes ¿No es como en la tierra? No ¿Y sirve para la reproducción? Sí Pero es diferente Bien ¿Y ¿Cómo se llama el lugar donde estás? O sea Algo similar a Anta 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 Dame las letras Una a una Lentamente Para que me puedas dar el mejor Más correcto A A N R D Roma N N de De no N de no T De trato Trato Ja R de Roma R de Roma A A D D Dado Sí Dedo ¿Antarad? Sí. ¿Y Antarad es un planeta, una estrella, una constelación? ¿Qué es Antarad? Un planeta. ¿En qué constelación se encuentra? No lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vuestra raza, ¿cómo se llama? ¿Nosotros somos humanos y vosotros? Pregúntaselo a alguien que está allí, telepáticamente. Anilis. ¿Anilis? Sí. ¿Raza Anilis? Sí. ¿Ellos conocen la raza humana? Sí. O sea, que vosotros la conocéis. ¿Y cómo la conocéis? ¿Váis a la Tierra de vez en cuando? A veces. ¿Hacer qué? Expediciones. ¿Para hacer qué? Para obtener elementos que nosotros no tenemos. O sea, ¿cuáles elementos? ¿Elementos naturales? ¿Cómo qué? Plantas. Sí. Minerales. Pero sobre todo plantas. ¿Y vosotros qué hacéis con eso? Son medicinales. Para vosotros. Ajá, en nuestro lugar. O sea, ¿vosotros os enfermáis? Sí, en ocasiones. ¿Cuánto dura vuestra vida en vuestro cuerpo, según los años terrestres? ¿Cómo 120 años? ¿Quién era esta energía que se había interpuesto entre la Tierra y vosotros? Esta energía que ha decidido que ese espíritu se reencarnara en la vida de Sandra. ¿Quién es? ¿Lo conocéis? Es un ser superior. ¿Superor a vosotros? Sí, no sé su nombre, no sé quién es. Es superior a vosotros. Solo sé que es superior. Sí. ¿Superor a vosotros? Sí. ¿Y por qué está ahí en el medio? Su labor es proteger y asegurarse de que aprendas lo que debes aprender. ¿Y para llegar a este antaraz se pasa por la Tierra o de antaraz se llega a la Tierra, según la escala evolutiva? Se pasa primero por la Tierra. Bien. ¿Y quién lo decide cuándo se pasa para antaraz, esta entidad? Sí. Sí. ¿A qué frecuencia vibra esta dimensión donde estáis? A una frecuencia mucho más alta. ¿Qué frecuencia, según la escala que utilizamos en la Tierra? ¿Cómo es la escala que utilizan en la Tierra? ¿Cómo? ¿Cómo funciona la escala que utilizan en la Tierra? Supongamos que en la Tierra es 5 y se empieza de 0. ¿Vosotros dónde estáis? Seguramente en el 4. Entonces menos. Más baja. Si se llega a 5 en su escala, nosotros llegamos a casi 5. Ahora vete delante de esta energía donde estabas antes. Esta que ha decidido la reencarnación tuya. Sí. Vamos a simular. Vamos a hacer otro movimiento. Dile que no quieres reencarnarte. No quiero reencarnar. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Dice que no estoy preparada para no reencarnar. ¿Y dónde irías si pudieras? Si yo pudiera, iría... No lo sé. Quedaría un espacio. Ahora cuento de 1 a 3. Y vas a ir... Más allá de toda dimensión. Más allá de todas entidades. Vas a ir al origen de todo. Cuando diga 3, vas a ir a Y. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? En un lugar que tiene muchos nombres. ¿Cuántos nombres? Tantos como religiones y pensamientos. ¿Cómo es ahí? Paz, tranquilidad, entendimiento. Y desde este punto, busca esta entidad que dijo que no estabas preparada para reencarnar, para no reencarnar. Y dime desde ahí, ¿cómo la ves? Es una entidad que no es superior, solo comprende ciertas cosas. ¿No es superior y...? Solo comprende ciertas cosas. Claro. Y entonces, ¿por qué se interpone en tu camino? Diciendo cuándo y cómo tienes que reencarnar. Cree que se debe de seguir un cierto proceso, forzosamente, y no es así. Bien. Entonces, ¿tú puedes decidir de no reencarnarte, desobediendo, desobedeciendo a su voluntad? Sí. Bien. Y ahora que estás allí, en ese lugar, ¿qué puedes decirme tú de la reencarnación en la Tierra? ¿Por qué hay ese ciclo? La reencarnación sirve para evolucionar, para aprender cosas diferentes, para que tu cuerpo no sea un impedimento, o las situaciones que están a tu alrededor, no sean un impedimento para aprender lo que debes aprender. Cada una de las reencarnaciones te muestra algo diferente. Y es solo lo importante, lo que llevarás contigo para la siguiente vez que debas aprender algo más. ¿Y por qué una persona se reencarna? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la comprensión total, llegar a ser luz. Y entonces, es justo reencarnarse, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué puedes salir del ciclo de la reencarnación? Porque has comprendido, ya has aprendido todo. Lo has entendido. Vale. Y ahora que estás allí, desobedeciendo, digamos, a una instrucción de reencarnación, ¿lo entiendes? Sí. O sea, que desde ahí no hace falta que te reencarnes. No. La mayoría de los que llegan aquí deciden reencarnar por propia voluntad, por ayudar a los que están sufriendo. Esto lo entiendo, lo puedo entender. Pero, si cuando una persona muere, no se da cuenta que el ciclo de reencarnación no es obligatorio. Y sigue reencarnándose. No es un círculo vicioso, que no sabemos si y cuándo va a salir. Sí, sí, lo es. Pero, conforme va evolucionando y aprendiendo cosas, la mente se va expandiendo y te va permitiendo entender que no es necesario reencarnar. O sea, que cuando entiendes que no es obligatorio reencarnarse, ya puedes decidir de reencarnar. Exacto. Sí, así funciona. ¿Hay algunas entidades potentes que obligan a reencarnarse por su ganancia de algo, por su interés? Pueden, pueden influenciarte, pueden, en el bardo, cuando estás pasando de una vida a otra, pueden influenciarte para lograrlo. Porque ellos buscan, tal vez, mejorar algo que ellos no lograron. Pero no, en realidad es una lucha individual y cada quien tiene el poder de decidir y de expandir su mente hasta comprenderlo todo. Y esta entidad que está ahí decidiendo quién tiene que reencarnarse y quién no, ¿cómo ha llegado allí a tener este error? Hay varios seres que no decidieron reencarnar, pero se autoerigieron como protectores para asegurar. Realmente lo dejen. Realmente lo dejen. Tratan de asegurar que la persona comprenda o evolucione, pero en ocasiones ellos utilizan sus propias vivencias como en todo es subjetivo. Claro. Entonces, todos estos grandes seres, grandes entidades, así como se nominan, esos maestros, ¿ayudan y protegen siempre cuando esto está dentro de sus creencias? O sea, ¿es algo limitado y relativo? No, ayudan a cualquiera, no tienen ninguna especificación, salvo intentar que las personas logren expandir su mente y llegar a donde tienen que llegar. El problema es cuando ellos involucran sus vivencias, tal vez de vidas pasadas, o quieren que la persona aprenda de la misma forma en que ellos aprendieron. O sea, que de alguna forma siempre ayudan, pero en la forma que ellos ven las cosas, de sus perspectivas, ¿verdad? Generalmente no es así, pero hay algunos que sí, hay algunos que no, o sea, se ven influenciados por su terquedad que ha quedado de vidas pasadas. Ok. Entonces, desde allí, desde este origen, desde esta dimensión de conciencia, la llamamos así, ¿qué mensaje hay para la vida de Sandra para que la pueda cumplir aprovechando al máximo? Tu objetivo es vivir y ayudar a los demás a estar bien. No debes tomar su vida para vivirla, sino intentar acompañarles en el camino. Y al final has comprendido que debes cambiar tú y mejorar tú antes de poder ayudar a los demás. No puedes pensar en ayudar a los demás si tú misma no estás bien y no estás equilibrada. Tienes que pensar en equilibrarte espiritualmente y mentalmente para poder ayudar a los demás a alcanzar ese nivel. ¿Lo ha entendido en parte o totalmente con esa sesión de hipnosis? En parte, sí lo ha entendido. ¿Y para que aprenda la otra parte, qué tendría que hacer? Tiene que terminar de vivir como se le está indicando, como ha aprendido ahorita y tiene que seguir esforzándose por estar bien y no cargar con la vida de los demás, sino la suya. ¿Y un mensaje para el trabajo que hago y cómo lo hago? Debes apoyar a todos aquellos que están en la búsqueda de la verdad y de la luz. Es muy importante que los seres comprendan que no hay más que su propia decisión para poder lograr este objetivo y que tu ayuda les lleva a alcanzarlo, que al final ellos están aquí para evolucionar y este puede ser un paso importante al darse cuenta de cómo es que deben evolucionar. Aún falta mucho, aún hay muchas personas que están sumidas en la inconsciencia. ¿Y un mensaje para quien está viendo el video? Acérquense a su espiritualidad y luchen por evolucionar porque al final son una raza que está hecha de amor y de energía pura. Cuanto más suena el teléfono, cuanto más te relajas más profunda. Con cada suena el teléfono vas más profunda. ¿Y qué me dices de las religiones? Las religiones solo son un medio para llegar a la evolución mental y espiritual. No importa el nombre de la religión, lo importante es que te hagan un mejor ser y que te den lo que buscan las religiones, que al final casi todas es el amor y la paz. ¿No sería mejor no tener ninguna religión, visto lo que se produce, cuando no hay conciencia o mala interpretación? O si hay mala interpretación. Desgraciadamente el hombre ha tomado de forma, yo debería decir, demasiado para todo, lo toman demasiado. Entonces, en lugar de ver la esencia de lo que son las religiones, que lo que intentan es otorgarte un equilibrio y paz y darte los principios fundamentales, en vez de eso han llegado a convertirse en instrumentos para personas que saben que hay gente que no está bien equilibrada. El problema es cuando las personas no se dan cuenta de esto y en vez de buscar ese evolucionar mental y espiritual, buscan otra cosa. ¿Quiénes son los arcontes? Ellos están... Ellos... No sé. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Y dónde trabajan? En la tierra. ¿Y para qué trabajan? Para ayudar a evolucionar al ser humano. ¿Cómo se llaman? No lo sé. Bueno, entonces ahora yo cuento de uno a cinco lentamente. Y tú lentamente te vas reincorporando. Te desconectas de cualquier dimensión, cualquier entidad y te reconectas al presente. ¿Dónde te estoy hablando? ¿Qué era los ojos? Uno. Tu cuerpo es muy ligero. Se está poniendo muy ligero. Tus pies son muy ligeros. Tus piernas, ligeras. Hasta tu cadera. Tus piernas ahora son completamente ligeras y parece que están volando. La espalda es ligera, el pecho, el vientre. Todo tu cuerpo se va poniendo muy ligero. También los brazos y la cabeza. Ahora todo tu cuerpo es muy ligero y te vas llenando de una vibración muy alta que te da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha fuerza. Te vas a sentir bien. Te sientes bien. Sientes ya una sensación de bienestar por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Todo tu cuerpo se va a sentir y se está sintiendo más fuerte, ligero, lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de energía. Eres feliz. Te sientes bien. Cada vez te sientes mejor. Feliz. Llénate de esta energía. Y cuando llegues a lo máximo que puedas, abre los ojos. Sin prisa. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que mires el reloj? No lo sé. ¿Media hora? Bueno, ahora miren el reloj y me dices cuánto tiempo. Ok. Como dos horas y media. Bueno, ¿y qué te acuerdas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo te sientes físicamente? Bien. Muy bien. ¿Y espiritualmente? Muy contenta. Me siento como ligera. Bueno, digamos que, no sé si te acuerdas, pero hemos intentado salir más allá de la ley de la reencarnación. Lo hemos hecho, pero todavía no hemos llegado a lo todo absoluto. Se notaba de cómo interpretabas más mensajes. Te llegaba una información muy contaminada, muy filtrada. Pero lo que hemos logrado es primero solucionar tus problemas y todo lo que hay de más colateral eso se va yendo si mantienes esta vibración. Y hemos entendido que no es obligatorio reencarnarse. Es algo de donde estoy investigando además. Se puede hacer un salto evolutivo, parece, más rápido. Y eso depende siempre de nuestra conciencia. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, te agradezco mucho la información que nos has brindado. Aunque ha sido bastante contaminada, un poquito ahorita para ser normal, pero bien. Pero me alegro más que estés bien. Muchas gracias. Que te encuentro mucho mejor, como se ha empezado, mucho más sorriente. Y bueno, se nota. Muchísimas gracias, sí. Bueno, ¿y tú permites compartir este vídeo? Por internet, ¿y eso? Tal como lo había dicho, pues sí. Muy bien. Siempre y cuando lo veo en mi rostro. Pero te digo una cosa. Ha sido muy importante la expresión de tu cara. Cuando lloras, cuando no lloras, cuando sonríes, cuando sufres, cuando estás en hipnosis profunda. O sea, para mí, bueno, para mí no. Es que este vídeo va a tener muchísimo más valor si se ve a tu cara. Eso te lo digo para que tú puedas permitir que se publique así como está. Porque tu cara habla mucho y tu cara da mucha más información que en tus palabras. Ok. Está bien. Entonces lo vamos a publicar con tu cara. Además, eres muy hermosa. Ah, muchas gracias. Sí. Hecho. Bueno, entonces yo voy a cortar la grabación. Te saludo desde España. Y tú desde... Desde México. Bueno. Corto la grabación, pero tú quédate un momento ahí. Sí, gracias. Adiós. Adiós.